... Buenos días, bueno, con vecinos de la Villa Municipal aquí en el departamento de Positos, ubicada en calle Vidar, entre calle 7 y callejón Echegaray. Elena, bueno, coménteme un poco qué es el reclamo que están haciendo. Buenos días, el reclamo que tenemos los vecinos de toda esta zona no implica solamente a calle Vidar entre 7 y 8, sino que viene desde calle Vidar hasta calle 9. Son todos los vecinos de zonas aledañas, no solamente afecta a esta villa. Es de que el colectivo 243 interrumpe su tránsito en el barrio de UPCN y el pedido concreto que nosotros tenemos es que el colectivo se desplace hasta calle 9 para que los chicos puedan llegar al colegio José María Torres. Y a la vez, los chicos que vienen al revés, o sea, vienen desde calle 9 hacia el centro, que tienen que ir a la escuela Boero, que tienen que ir a la escuela de la parroquia de Villacrauce, gente que está estudiando en otros institutos de Villacrauce, no puede desplazarse porque el colectivo, al llegar el 243 a calle, al barrio municipal, UPCN pega la vuelta y nos deja a toda esta gente sin el traslado. El desplazamiento del colectivo hasta calle 9 sería solamente de dos kilómetros. ¿Y esto le genera un costo extra a muchos de los papás que mandan a los chicos a las escuelas? Porque tienen que hacer dos colectivos. Tal cual. Hay gente inclusive que vive en Villacrauce y vienen los chicos al colegio de la calle 9 y tienen que venirse desde Villacrauce a traer a los chicos porque tienen interrumpido el tránsito hacia la escuela. Además de esto, los planteos que lo han elevado al gobierno. Y ya ha sido elevado la nota, fue presentada en la terminal de ônibus en tránsito y transporte. De ahí se trasladó al centro cívico y está ya en poder de Carlos Romero Greci. Y acá está el expediente para que lo puedan ver. Es firmado por todos los vecinos, vecinos del UPCN y vecinos de Villa Municipal y alrededores. ¿Esto problema se genera a partir de la red Tulum? A partir de la red Tulum. Porque nosotros estábamos siendo atendidos por el 47, donde inclusive le digo más, no se trata solamente de escuela. Hay gente que va a trabajar y gente que era paciente de la rotonda y ve interrumpido su atención médica por falta de este servicio. Juana, ¿usted tiene otra situación? Coménteme. Bueno, sí, yo el asunto de que nosotros, las personas mayores, adultos o viejos, como quieran decirles, hemos quedado totalmente encerrados. Porque para poder llegar, póngale a Rawson o yo que voy a pintura al CIC, Posito Norte, tengo que tomar dos colectivos. Y yo en mi edad, no puedo. Entonces a uno le corta todo, a todos, a todas las personas mayores, las adultas, como yo, hemos quedado encerrados. Todos, no podemos decir, vamos a ir a Rawson, porque para nosotros nos cuesta tomar un colectivo. Imagínense para tomar dos colectivos, porque para llegar a Rawson tenemos que tomar dos colectivos. Y encima de eso tenemos que caminar del UPCN hasta acá. Igual que allá en el 243, me baja en la Lemos y tengo que caminar. Entonces, ¿para qué nos sirven estos colectivos de esta, de la RETULUM? Desde que esto empezó, nosotros empezamos a tener problemas con eso. O sea, que en vez de mejorar el servicio en la zona, ha empeorado. Es que ha empeorado. Nosotros en el 47 al centro estábamos en 40 minutos. Ahora, para ir al centro, estamos en una orgue algo. Eso y nosotros, las personas grandes, nos dan tantas vueltas en los colectivos que nos perdemos. No sabemos cómo llegar al centro. Entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores? Que no nos han tenido en cuenta. A nosotros no nos han tenido en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que nos encierren. Nada más. Que quedemos encerrados. No sé, para mí no puede ser eso. Bueno, Elena, un poco, ¿dónde está la presentación? ¿Qué están esperando a partir de la presentación? Y está en manos del director de tránsito y transporte en el centro cívico. Llamé la semana pasada, la secretaria me dijo que ya estaba en poder del director. Pero esperamos una respuesta inmediata para ayer, porque realmente nos ha destruido todo el traslado a todos, grandes y chicos, principalmente estudiantes, pero grandes y chicos. Y como le digo, también estamos viendo perturbado nuestro servicio de salud de llegar hasta el centro de adestramiento Rausa. Muchas gracias. No, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué les parecieron los cartelitos chicos?